entonces ya sea porque lo pensemos en voz de Chile o lo pensemos como latinoamericano la importancia de que Venezuela se respete las elecciones con este 67% versus 30% también es que claro esto fue una masacre electoral pero Maduro quiere transformarla en una masacre hacia las personas pero ¿qué pasa? cortina de humo cortina de humo, vamos al concepto de la cortina de humo todos los medios hablando de Venezuela y ¿qué gol nos están metiendo los senadores en el congreso? y justo sale una noticia sale una noticia acá del ministerio de hacienda martes 30 de junio, siempre aprovechan esto, ojo siempre o están todos hablando de Venezuela, mete reforma tributaria y una nueva reforma tributaria la derecha comunista porque no hay otra forma de llamarle la derecha comunista la aprueba otra reforma tributaria al señor Marcel él dice acá el senado aprueba y va a legislar proyectos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y esto es lo que quiero porque todos los medios están diciendo miren ministro Marcel si no lo hacemos combatir la evasión y la ilusión lo que va a ocurrir es que el rendimiento del sistema tributario se va a ir deteriorando y por lo tanto y acá lo que te vendieron y lo que está diciendo la derecha no, si esto solo ataca la evasión y la ilusión no tiene impuesto eso es lo que están diciendo en todos los medios no tiene impuesto y eso será verdad o será mentira y acá tenemos que enseñar educar nunca más coles qué se hace primero un tema irresponsable del ministerio de hacienda dónde está publicando el ministro de hacienda acá el proyecto de ley dice que se aprobó con 33 votos a favor pero no sale el proyecto hace rato están sacando estas noticias el ministerio de hacienda parece el proyecto para poder revisarlo entonces nos tuvimos que meter primero acá en el senado nos tuvimos que ir a actividad legislativa para enseñar votaciones y y luego encontramos acá el proyecto número déjame cerrar esto proyecto número 16 621 05 qué les cuesta poner y transparentar el proyecto porque no lo quieren hacer porque no lo quieren hacer ahora vamos a ver entonces primero tiene aprobar esta nueva reforma tributaria 33 votos a favor hoy qué número más interesante sí eh cuatro en contra acá podemos ver todos los vendepatias la derecha comunista que al final se dicen derecha y la reforma tributaria eh y los que votaron en contra que fue Juan Castro Prieto Rojo Edwards eh Carlos Kuchen Alejandro Kuzanovic unos poquitos eh apenas cuatro valientes y el tema es que te dijeron ahora en los medios de que de hecho Coloma salió en el Mercurio eh diciendo de que no que esto este pacto fiscal solo va eh por las normas contra la ilusión y y y y esto no 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 hay no hay impuesto para la clase media no hay impuesto para la clase media será verdad será verdad será verdad me pregunto yo varias veces y voy a quitar este este compartir voy a detener la pantalla porque tuvimos que bajar el proyecto leerlo entero para poder mostrarle a la comunidad cuál es el gol que nos meten mientras están matando gente en Venezuela el gobierno se aprovecha de meternos impuestos entonces y acá está no no tiene impuesto y qué estamos viendo acá qué estamos viendo acá a ver se elimina la la exención del IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a cuarenta y un dólares entre mil entre dos mil diecinueve dos mil veintitrés la cantidad de envíos se incrementó de cerca de dos millones a diecinueve millones al año el año dos mil veinticuatro se proyectan veintidós millones de envíos de los cuales el noventa y un por ciento tiene un valor menor o igual a cuarenta y un dólares ¿puedo explicar mejor eso Gino? ¿por favor? ¿a qué se refiere eso? ¿puedo explicarlo de mejor más simple? simple cuando tú compras por Amazon o en AliExpress que te compran no sé un lapicito cualquier cosa dólares no paga IVA no paga impuestos que es un diecinueve por ciento entonces y cuando decimos que el noventa y un por ciento de los envíos tiene un valor menos de cuarenta y un dólares es decir los ricos pagan lo bien es simple porque los ricos si te impulsan un auto o lo que sea va a pagar va a pagar el IVA pero menos de cuarenta y un dólares eso digamos que es la gente más humilde que hoy día no tiene que va trata de comprar hoy día en Chile y está todo tan caro y que no importa por AliExpress lo importa por Amazon por distintas vías y finalmente ¿a quién le están metiendo las manos al bolsillo? a la gente más humilde de este país ese es el gobierno de Boric cuando asesinan aprovechan el asesinato de cientos de venezolanos para meter una reforma tributaria es la derecha comunista la derecha comunista treinta y tres senadores sin prácticamente oposición no existe la oposición todos le aumentan los impuestos y le mienten al país el señor Coloma que de verdad debería ser el señor Coyoma porque no tengo otra forma de decirlo viene y le miente al país le miente al país porque dice que hay un pacto tributario y solo vamos a hacer en contra de la evasión y la ilusión y ojo que también acá el secreto bancario se levanta simplemente te van a primero incorporan que te pueden notificar por email hoy en día las bandejas de email te llevan 100 emails al día entonces solo por enviártelo tú estás notificado y te van a notificar y te van a decir te van a dar 15 días para que tú puedas apelar a que se te metan en tu cuenta bancaria y si tú se te pasó el correo y pasa los 15 días accedieron a tu cuenta bancaria y pedirte permiso a ver voy a explicar eso de nuevo ahí sí me dejaste loco no caché lo que sí 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 lo que pasa es que el el ¿se te pueden meter a tu cuenta y sacarte tu plata? el secreto bancario acá está secreto bancario se establecen dos procedimientos para el levantamiento del secreto bancario en régimen general el contribuyente tiene 15 días para oponerse judicialmente pero si el servicio es quien debe acreditar el procedimiento judicial porque es importante contar con la información bancaria del contribuyente a cualquier persona cualquier persona cualquier persona cualquier persona no alguien que esté buscado por la ley no cualquier persona de hecho ¿cómo se llama esto? acá dice el régimen excepcional el servicio impuesto presenta un requerimiento ante el TTA y esto es cuando es por temas de ley de narco de lo que corresponde es decir creo que es que le hago lo busco está más arriba está más arriba lo que pasa es que esto le encanta poner tributarios no tribunales tributarios aduaneros exactamente entonces lo que pasa es que se presenta un requerimiento ante el tribunal tributario aduanero respectivo y este resuelve sin intervención del contribuyente es decir acá ni siquiera puede decir nada estos casos son solo respecto a delitos fiscalización interalucos presos de transferencia normas de exceso por lo tanto ese está bien a ver si es que hay posibles delitos está perfecto que se fiscalice y que se levante el secreto bancario ante delitos pero el problema es que este otro en 15 y en otros te están metiendo el tema de ¿cómo se llama esto? porque esto hay que leerlo de forma integral tendrán akan